Bienvenidos chiquillos, capítulo nuevo, capítulo especial, bueno les voy a contar un poco la idea Yo nací en el año 83, ya, no cumplo 40 este año, pero si sacamos la cuenta llevo 40 años en el planeta tierra, o por lo menos en 40 años he estado presente el 83 fue el primer año, el 84 el segundo, creo que se entiende la idea entonces ahora en el año 2022 ya he estado presente en 40 años en el planeta tierra nacido en Temuco, hijo de un padre y una madre muy amorosos, pero bueno, dos hermanos y todo eso entonces cuál es la idea, el otro día vi un vídeo de algún tipo que iba contando como sus películas favoritas a lo largo de su vida y dije ya voy a hacer algo parecido con los videojuegos, entonces qué es lo que voy a hacer ya, vamos a elegir el GOTY de cada año, de todos los años que yo he estado presente en este planeta partiendo en el año 83 y terminando en el año 2022 vamos a hacer una serie, una saga de 4 capítulos, cada uno compuesto de una década y vamos a dar los nominados, un poquito de historia para que se vaya entendiendo de qué se va tratando esto ya, ahora yo estuve investigando, estuve averiguando porque el año de donde nació el juego es a veces confuso, sobre todo en una época que los juegos no salían internacionalmente siempre, a toda la misma fecha, todo el mismo año sobre todo en la época de Famicom con Nintendo entonces para sacar los juegos, los años de los juegos de Nintendo me basé en la página nesguide.com ya, ahí busqué pa 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 listo, iba buscando por año y todo para sacar los de Atari, también busqué un semejante para sacar los de Super, SNES Guide los de Arcade me basé en MAME en MAME los ordené por año en el MAME que tengo como que muchos juegos un MAME de hace hartos años que los tengo bueno en realidad MAME han sido súper pocos los juegos nuevos que han salido y de ahí los saqué, los ordené por año y iba viendo más o menos en el año entonces esa es la idea vamos a hacer por cada año vamos a dar algunos nominados y vamos a dejar el que según yo es el mejor juego salido en ese año por lo tanto chiquillos, comenzamos este especial este especial de 4 capítulos 4 décadas y comenzamos pronto con el año 1983 el año que era así nos vemos comenzamos año 1983 un 22 de noviembre en Asante Muco Manco Dax Manco Dax para los más conocidos obviamente en esa época no había consola en la casa mi hermano mayor ya tenía 8 por lo tanto de más que había jugado algo por ahí pero desconozco la realidad en Chile en ese momento pero si el Jaime el Jaime era el que jugaba pero bueno nací noviembre viví un mes una semana ese año por lo tanto pero cuenta y los nominados de ese año son Super Cobra de Atari Montezuma de Atari Track and Feel de Arcade tremendo jueguito ahí apretando los botocitos Keystone Cuppers de Atari todos estos juegos de Atari los jugué en bueno los conocí después pero en la versión del 800 de Kielo la 2600 por ahí y por último el quinto nominado de este año es Decathlon de Atari ya esos son los 5 mejores juegos que yo encuentro que fueron creados ese año si no me equivoco se me quedó en el tintero lamentablemente el River Ride que es del 82 yo no estoy en ese momento y el mejor juego del año es no creo que sea sorpresa Montezuma de Atari ahí vamos a mostrar alguna cinemática alguna cosita bien simpática es el mejor juego del año es un juego que jugué mucho jugué gracias a mi hermano mucho yo creo que es el primer plataformero que jugué en tener un mapa nunca llegué al momento quizás sí de dibujar el mapa para ver para donde era había que buscar la la linterna rescatar los oritos tener claro el orden de las llaves un juego muy muy entretenido y además tiene distintas versiones ya que la que llegó acá la que se hizo popular acá en Chile con el boom del Atari los cassettes y los cartuchos era una versión incompleta debido a que el código se filtró por ahí bueno acá en Chile la piratería del Atari fue inmensa nosotros lo teníamos como todo legal pero es un juegazo la versión Montezuma muy básica o Full Monty creo que sea bueno Full Monty es una película quizás se llama así o Panama Joe es la que a mi más me gusta ya y ese es según yo el mejor juego del año 1983 vamos al siguiente 1984 segundo año que llevo en el planeta tierra han aparecido más jueguitos hasta la época todavía no jugaba nada yo pero bueno los que yo estuve investigando buscando los que yo creo que son los mejores juegos o los candidatos a mejor juego del año 1984 son 1942 de arcade Capcom Maquinón Kung Fu Master de arcade Irem juegazo creo que es el primer beat'em up de la historia Star Force de arcade oh que juegazo este le tengo mucho mucho cariño gracias a mi hermano y es un juegazo Hero de Atari helicópter algo bueno un tipo bueno ahí los que saben lo van a reconocer otro juegazo y el último nominado este año es Bruce Lee de Atari y el ganador es ya no se vamos a poner un redoble Bruce Lee de Atari juegazo bueno originalmente la historia la desconozco un poco más o menos la conozco creo que fue creado para las como les digo para las consolas de Commodore todavía porque ya la Atari 2600 venía a la baja venían las computadoras de Atari y este se se transportaba por cassette muy famoso en Europa y creadores europeos si no me equivoco crearon este juego la compañía Datasoft software de datos así es simple y de nuevo nos encontramos en otro en otro juego que tiene historia que tiene más pantallas que tiene un desenlace que tiene un camino que recorrer y había que recorrer estas linternitas en todas las etapas vencer a dos enemigos que te iban persiguiendo por todas las etapas bueno en realidad no todas ya que en algunas no aparecían porque eran escenarios muy difíciles entonces tenés que pelear con estos dos enemigos era muy difícil y una de las cosas más entretenidas era poder jugar de dos players y que el segundo player manejara a una de estas dos personas yo lo encontraba loco porque estos juegos fueron los primeros que yo jugué pero son de mucho antes de que yo jugara por primera vez así que Bruce Lee de Atari un juegazo segundo año consecutivo gana Atari de nuevo y nos vamos al siguiente año año 1985 llega Nintendo a América por lo tanto llega Nintendo a Chile lo desconozco pero bueno es la saga que el año donde llega a este sector del mundo oficialmente ya que los juegos que nosotros jugábamos eran la zona americana la zona gringa ya y entra a competir con arcade y Atari los nominados de este año son Super Mario Bros de Nintendo Entertainment System el primero de la gran saga de Mario segundo nominado Ghost and Goblins de arcade Capcom una otra vez lo hace nuevamente juegazo con Sir Arthur descubriendo zombies y todo que estaban haciendo en un cementerio con la bolola no lo sé pero bueno no importa estaban ahí y había que darle la va tercer nominado Gun Smoke de arcade nuevamente es algo como cheat map pero de vaqueros es un juego precioso tres botones disparamos a la izquierda al medio a la derecha e incluso si apretamos dos al mismo tiempo izquierda al medio podemos disparar un poquito menos diagonal que lo que quisiéramos cuarto nominado Tekken World Cup de arcade el primero de fútbol de los nominados es un juego precioso donde veíamos desde arriba la máquina y es un juego muy muy rápido también lo jugamos acá en el canal y todo y el último nominado este año es Zorro de Atari con una historia muy parecida a la de Bruce Lee y el ganador de este año es será sorpresa Super Mario Bros de Nintendo es el mejor juego de este año pucha era difícil no irse por lo seguro en este año había muy buenos contendores este año pero yo creo que estamos todos de acuerdo que es el juego que revolucionó los videojuegos ya que incluso logró salvar por decirlo así a Estados Unidos de la gran quiebra del 83 que hoy se me había olvidado en tal el año que nací yo fue la quiebra de... bueno el gran problema de Atari del 83 y todos los juegos que nominaba de Atari tuvieron más éxito en las computadoras de Atari Mario Bros es un juegazo lo jugábamos mucho con unos vecinos en los carrillos ahí en en la calle no en la calle no jugábamos sino que vivían en la misma calle mía y bueno nada que más se puede decir no sé no sé qué más decir lo hemos jugado un montón de veces acá en el canal cada vez que sale una versión nueva uno lo termina jugando en lo que sea es una saga increíble pero muy a mi pesar creo que los plataformeros están muriendo algo está pasando no hay muchos plataformeros actualmente y nada pero bueno el primero es épico todos los bugs todos los secretos sin grabar y había que darle nada nada que pueda agregar bueno todos conocen Super Mario todos saben lo preciso que es y es el mejor juego de 1985 dado al margen muchos saben que es del 83 de Famicom en Japón o del 84 pero como lo dije al comienzo de esta saga voy a basarme en los años de Estados Unidos que son más o menos los años que uno podría haberlo disfrutado acá dependiendo del mercado y terminamos con eso el año 85 vamos al siguiente año 1986 hoy se me olvidó decir que el 85 fue volver al futuro God Dear de película God Dear Dear bueno los nominados de este año son Bubble Bubble de arcade precioso juego de dos player una banda sonora aunque repetitiva maravillosa segundo nominado Balloon Fight de Nintendo que gran juego me encanta yo creo que Balloon Fight es un juego que es muy fácil de aprender saca lo mejor de Just pero pucha bueno lo mejor y aún más y Balloon Trip es extremadamente entretenido tercer nominado Wonder Boy de arcade pucha que más lindo que este niño que jugaba tirando martillo destruyendo enemigos que evolucionó después en Adventure Alien no en realidad no evolucionó Hudson agarró ese patrón y lo transformó en Master Higgins y crearon dos sagas en paralelo una en Nintendo Adventure Alien y otra en Sega que es la saga Wonder Boy ya que Wonder Boy es de Sega super raro lo que pasó ahí cuarto nominado Slap Fight de arcade otro Shmap el Shmap es un estilo de juego que a mi me encanta mucho y además este juego tenía la particularidad de que íbamos agrandando el arma en realidad al avión cambiando la dificultad teníamos distintos botones o sea más que botones distintos ítems para ir creciendo y muy parecido a la Sagradius y el último nominado es Ninja de Atari un juego bien entretenido de nuevo una temática bien rara pero un juego que a mi me gustaba mucho 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 jugarlo y el ganador de este año es Bubble Bubble de arcade JUEGAZO los que jugaron arcade en la época sobre todo yo sé que Marco bueno y entre grandes amigos que tengo van a estar completamente de acuerdo conmigo y nada nada que decir una sola ficha tratar de llegar lo más lejos posible 100 etapas distintas estrategias para matar a los enemigos saber dónde estaban las distintas letras dónde estaban los distintos ítems cuántos tenía que coleccionar y todo era precioso yo creo que fue uno de los juegos que más miré al resto jugar cuando chico para aprender nuevas técnicas y tratar de llegar más lejos mirar el escenario bueno en realidad la pantalla de inicio hasta dónde cuál era el récord de lo que había llegado alguien más lejos y el jugarlo con mi primo lo jugaba mucho con el Dani un abrazo enorme al Dani hacer la clave que no me acuerdo cómo era pero escucha era una configuración de tres botones para tener los power-ups máximos inmediatos y eso te salvaba mucho entonces ya teníamos cheats como códigos Konami en juegos de arcade que los cortaba preciosos adelante burbuja atrás salto start y listo y sonaba algo nada un juego precioso que empezó una saga de juegos de una etapa por escenario o una escena no en realidad una pantalla por etapa donde tenemos escucha bueno hay varios Dumble Pop Snow Bros escucha Bubble Bubble y su saga y hay varios Funky Jet y algunos ya lo hemos jugado y ese es el mejor juego de este 1987 Manco Niño creo que ya había jugado algo por ahí ya tenía cuánto tres años no todavía no estaba alejado de las consolas no tengo recuerdos tan chicos pero bueno habían muy buenos juegos ese año los nominados son Punch Out de Nintendo Punch Out es el juego de Nintendo obviamente nació un par de años antes en arcade pero bueno Punch Out de Nintendo es precioso el de arcade intentado jugarlo no me gusta tanto pero bueno el segundo candidato es Castlevania de Nintendo comienza la saga de la familia Belmont contra Drácula precioso plataformero que diseñó las bases después cambiaron un poquito en Castlevania 2 pero del Castlevania 3 en adelante la rompieron en casi todo menos en los de 64 pero bueno eso da para otro tema tercer nominado Mega Man de Nintendo otro juego de origen el primero de la gran saga de Mega Man que hasta el día de hoy hasta hace poco cuesta decir hace poco algún juego que creo que ya salió hace 4 años es el Mega Man 11 pero el Mega Man 1 a pesar de ser un poco tosco fue un gran juegazo así que es el tercer nominado cuarto nominado Doble Dragon de Arcade si el Kung Fu Master el año 84 sentó las bases del VireMap Doble Dragon fue el que ya dijo esto es creo que lo único que había que agregarle era la barra a los enemigos pero pucha teníamos 3 botones combo saltar patada y listo y el quinto nominado no podía Bartonu en el Smap Twin Cobra de Arcade otro juego precioso otros juegos con power ups distintas balas distintos poder las balas P pucha la música y bueno pucha el Andrés sabe lo que nos gusta en los Smap para todos nosotros y el mejor juego de ese año es Doble Dragon de Arcade pucha será sorpresa no será sorpresa será otro juego que usted haya empezado pero no para mi es el mejor juego de ese año lo he jugado mucho es un juego que si lo pillo en algún arcade cada vez más difícil pillar cada vez por el mundo por la calle le meto una fichita me lo intento terminar con una ficha es mucho más probable que me lo termine a quien no me lo termine y nada no me aburre los codazos tratar de atacar de forma distinta pucha cuando lo reconocí en Sega Genesis también lo tenía que jugar la versión de arcade de Pucha ahora en Retro Chim también la de Game Boy un juego que me encanta una saga que me gusta mucho y creo que le dejo la mejor versión es la de Game Boy Advance pero faltan harto años más para llegar vamos a ver si es nominado ese año así que 1987 87 no 87 si el juego del año es Doble Dragon de Arcade vamos con el siguiente año 1988 Manco Niño ya tenía 5 años o sea como iba a cumplir 5 años probablemente ya había jugado y probablemente ya había jugado los juegos de los años anteriores ¿cachai? probablemente ya había jugado no sé Kung Fu Master algún arcade ya Jaime el hermano ya tenía más años por lo tanto acompañé bueno no tengo mucho recuerdo con los arcades del Jaime pero bueno Manco ya estaba había empezado a jugar 1988 los juegos nominados son Bad Dudes de Arcade Bad Dudes vs Dragon Ninja más conocido yo lo conocía como Dragon Ninja quizás porque era más fácil nombrarlo bueno Double Dragon sentó las bases por lo tanto como cada vez que se genera un estilo de juego nuevo empiezan a aparecer no quiero decir clones pero más juegos que intentan repetir la fórmula y Bad Dudes fue uno que sí lo hizo de muy buena forma segundo nominado Cabal de Arcade este estilo de juego me encanta pero no tiene un catálogo tan grande no sé si fue el primero no conozco otro de años antes pero pucha como que tomó la metodología de una etapa un escenario por etapa una pantalla por etapa y con disparos y con esta mira y esquivar las balas y eran más famosos los Operators y todo eso tercer nominado Super Mario Bros de Nintendo el Super Mario Bros que nosotros jugamos el del sueño el de los cuatro personajes ese ese juego es el nominado precioso cuarto nominado Robocop de Arcade pucha de los mejores juegos basados en películas y además en Arcade ese ritmo esa estrategia también que tenía es una plataformero era 2D solamente en realidad 2D de lado como había que concentrar los combos gastar bien las balas pucha tenía varias estrategias un juego muy entretenido y pucha un abrazo grande a Marco y el quinto nominado este año es Contra de Nintendo un juego precioso por donde se se le reconozca y bueno el ganador de este año es alguna apuesta por aquí no sé y aparece ahí Contra de Nintendo posterior al de Arcade pero es el juego que pucha hasta el día de hoy lo sigo jugando pero en realidad sé que todos los juegos que yo estaba nominando los sigo jugando de repente sobre todo que estoy jugando de retroachievements pero Contra es un juego precioso todavía me lo puedo terminar con una sola ficha por decirlo así sin perder vidas subí mi tiempo a Speedrun bueno en Speedrun este juego es demasiado famoso así que no tengo muy buenos lugares pero es un juego extremadamente entretenido cada vez que yo les recomiendo juegos como a mis alumnos trato de jugar juegan Contra es el juego por antonomasia con una dificultad bien loca pero un juego tiene un control precioso es mejor que la versión de Arcade tiene el código Konami que no fue el primer juego donde salió el código Konami pero sí es el juego que se hizo famoso el código Konami porque con 3 vidas no bastaba así que con 30 probablemente sí pero hay gente que todavía ni con 30 se lo termina un juego increíble todavía recuerdo la primera vez que llegué a lo más lejos a la etapa láser la etapa 6 y perdí el tiro y ahí como que paré un poco pero bueno lo habíamos logrado y íbamos avanzando lo tenía un vecino no lo jugué ese año claramente lo tenía el César escucha un tío le trajo como un Nintendo como 10 juegos lo arrundaba así como 100 pesos en una semana grande el César y de repente lo quedaba dos semanas y bueno entonces lo doblía no había problema si éramos amigos así un abrazo grande a César y ese es el ganador del año 88 y ya pasamos la mitad del vídeo ¿cómo vamos? bien seguimos siguiente año 1989 por allá por Estados Unidos llegó la Sega Genesis no jugué tanto yo empezaron a ver retazos de la Super Famicom cosas que desconozco pero bueno pero acá concentrémonos en lo que sí disfruté yo en la época los años americanos y los nominados de este año son 1989 Dog Tales de Nintendo pucha que sacaba juegos bonitos licenciados Capcom y sobre todo con Disney que gran alianza tuvieron en Nintendo y en Super Nintendo segundo nominado Ninja Gaiden de Nintendo si contra era difícil Ninja Gaiden lo es aún más pero sigue haciendo un juegazo y cuando uno pierde no es culpa de uno pero igual había unas posiciones de enemigos terribles de innecesariamente difícil tercer nominado Mega Man 2 de Nintendo dos años después de Mega Man 1 sale Mega Man 2 y este sí es el que explotó la franquicia cuarto nominado Final Fight de Arcade dije que con Fumaster empezó los Miren Map un poquito Doble Dragon agarró la marca y lo avanzó pero Final Fight ya fue el boom tres personajes distintos para elegir cada uno con sus habilidades sentando las bases del fuerte el que el fuerte y lento el que pegaba rápido pero que era no tan poderoso y todo eso y el quinto nominado este año es Shadow Dancer de Arcade de la saga Shinobi si podríamos decir pero si es que me gustaba mucho más Shadow Dancer este ninja que tenía su perrito acompañante que te podía servir para atacar al resto y cada vez que le pegaban al perrito pucha que me dolía pero es un un gran gran juego y el ganador de 1989 es Mega Man 2 de Nintendo tenía que ganar un Mega Man ya llegó el momento Mega Man 1 siendo un buen juego no le daba para ser el mejor del año ni siquiera creo que es está en el top 3 de los primeros Mega Man de Nintendo pero Mega Man 2 pucha si no es el primero es el segundo creo yo un juego que le agarré mucho más cariño ya más viejo en mi infancia jugué a otro Mega Man antes el Mega Man 1 lo jugaba con el Alexi el Mega Man 2 creo que alguna vez lo rondó Germán en realidad no el Mega Man 3 lo tenía un amigo de Germán y por ahí lo jugábamos más pero pucha lo empecé a reconocer mucho más viejo y Mega Man 2 es un juegazo no lo disfruté tanto cuando es chico pero si nos analizamos este año por lejos creo que es el mejor juego de este año tiene pucha por primera vez 8 Robot Masters tiene las mejores canciones tiene las mejores armas secundarias tiene la mejor arma secundaria la de Metal Man es el juego más fácil pero da lo mismo empieza la historia tiene una de las mejores canciones Dr. Willis Castle es una de las canciones más reconocidas de Mega Man pero aún así todas son entretenidas las etapas están increíblemente diseñadas la de los láser que se iban moviendo pucha y nada Mega Man 2 por lejos lo único que le puedo echar en contra es pucha a ese jefe donde teníamos que guardar las bombas y después spamear para tener más energía porque se hacía casi inevitable dar dos vueltas porque las bombas teníamos que destruir las paredes y todo dentro de la misma cantidad de vida esa es la única tranca que le puedo dar al juego pero no quita que sea un juegazo 1989 el mejor juego es Mega Man 2 vamos al siguiente año año 1990 yo ya estaba en la escuela bueno hace rato en la escuela de Yaima a esta altura el 97 año segundo básico linda época y los nominados de 1990 son primer año que creo que tenemos si parece que primer año que tenemos solo nominados de una sola consola o categoría Nintendo se lleva todo este año primer nominado Batman de Nintendo que gran juego de Sunsoft que gran juego de Sunsoft segundo nominado Castlevania 3 de Nintendo pucha este fue el primer Castlevania que jugué y lo encuentro pero brutal 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 tercer nominado Double Dragon 2 de Nintendo el de arcade mira malo no es pero no es tan bueno como el 1 es un poquito más castigador que el 1 creo que está mejor diseñado tiene mucha más fluidez que el 1 pero pucha es mucho más mala onda en el concepto de comer ficha que el Double Dragon 3 lo hizo bolsa después pero bueno es otra cosa cuarto nominado Super Mario Bros 3 si no me equivoco al comienzo sale otro año pero llegó acá el año 90 no cambiaron bueno Next Guide dice que es del año 90 yo lo coloco en la categoría del año 90 si ustedes lo consideran de otro año hagan ustedes sus listas pero para mí yo tengo que guiarme de algo y me guío de Next Guide y dice que es del año 90 y quinto juego es Teenage Mutant Ninja Turtle 2 de Arcade Game que es un tremendo pero un tremendo port de Nintendo incluso fue el primer juego que arrendamos cuando me compraron la Nintendo una navidad quizás que no me puedo acordar que año pero pucha creo que fue uno o dos años después de esto y era una creación con 42 juegos bueno ya hice el video de los 42 juegos de la creación y el ganador de 1990 es cualquiera puede ser pero es Super Mario Bros 3 pucha si el Mario 1 dejó la patada el Mario 3 fue peor fue más más loco fue todo más todo mejor todo más evolucionado yo encuentro que es mejor lejos el mejor Mario plataformero mejor que el Mario World Mario World 2 está en otra saga mejor que los de Wii mejor que los de Nintendo DS aunque son buenos pero no Mario 3 es otra cosa era el juego donde cuando ya nos dominábamos el Mario 1 y comentábamos los trucos en los recreos yo todavía me acuerdo conversando con el Rodrigo con el Lucho con el Alexi con el Miguel sobre pucha que pasaba en tal etapa como sacar más cuestiones con los martillos no nada pucha es un juegazo está espectacularmente diseñado tenemos por primera vez el Overworld tenemos la definición de los mundos con características bien claras el mundo de hielo el mundo gigante el mundo del agua que al final terminaron siendo pucha sentaron las bases de muchos juegos plataformeros todos juegos plataformeros tienen que tener su etapa de hielo con el terreno un poquito rafaloso tienen que tener su etapa de agua o sea ya es es un hecho pero si uno de los creo que el mejor plataformero de la historia y obviamente tiene que ser el mejor juego así que 1990 el ganador es Super Mario Bros vamos al siguiente año año 1991 llega Super Nintendo a la pelea a new challenger is coming costó costó reducir la lista así que vamos a empezar a tirar 6 nominados por año no sé por cuántos años pero bueno vamos la lista es mía así que yo nomino los que quiero pero bueno comenzamos primer nominado Metal Storm de Nintendo pucha que sacó buenos juegos Nintendo en sus últimos años como que le lograron pillar la mano con el diseño como mejorarlo tiene unos efectos preciosos y es un juego muy difícil pero también tiene un excelente control y todo segundo nominado Super Tennis de Super Nintendo que se puede decir que no se haya hecho de Super Tennis es el mejor juego de Tennis de la historia algún día sacaré un ranking de los mejores juegos de Tennis a nadie le interesa así tercer nominado Battletoads de Nintendo seguimos con los bien más pero fueron un paso más allá le agregaron plataformeo le agregaron cuestiones más difíciles la tapa las motos sigue siendo pucha la coloqué en una competencia de alianzas del colegio y los chiquillos tenían que aprenderse la coreografía por decirlo así de la tapa de los motos cuarto nominado Castlevania 4 de Super Nintendo pucha que salieron buenos juegos este año la saga Castlevania el Castlevania 4 que viene haciendo como un remaster o un remake del Castlevania 1 pero que iba en juego creo que fue el primer Castlevania que yo me pude terminar tranquilo después pucha me termina el 3 bueno y así pero los Castlevania no son juegos fáciles pero creo que el 4 es el más fácil pero no quita que sea no por eso es malo y creo que le da puntitos porque acercó a más gente el siguiente nominado es Tumble Pop de Arcade volvemos a los juegos de una etapa por pantalla una pantalla por etapa si bueno como sea y tenemos nuestros amigos aspiradores que pucha que juego más lindo el Tumble Pop y el sexto nominado es Super Mario World de Super Nintendo tenemos 3 juegos de Super Nintendo así que dentro de los 6 nominados el mejor juego del año es y alarma de problemas Super Tennis de Super Nintendo tenía que elegirlo es mi juego favorito no sé si es mi juego favorito pero es un juego que me encanta es me lo regalaron el año no me acuerdo que año me acuerdo que los fui a probar a Top Video 100 pesos 15 minutos con el lucho le gané al tiro y después porque me iban a regalar un juego pero tenía que elegir un juego que no fuera caro y en Replay los juegos más baratos costaban 15 luchas de esa época y uno de ellos era el Super Tennis y yo dije ya mamá quiero ese porque además cuando uno tenía un juego era más fácil cambiarlo y pucha empezamos a jugar al tiro con mi hermano Jaime partidazos a 5 sets hasta que yo le empecé a agarrar la mano a mi hermano Jaime y le empecé a ganar cada vez más fácil y de ahí que Jaime no juega conmigo pucha con los amigos jugábamos un juego que es extremadamente fácil es creo que el que tiene mejor el timing diseñado de tenis no existe un juego bueno de tenis en la actualidad pucha después con el tiempo el año 2007 2008 me volví a encontrar por la emulación bueno más que por los torneos online en una saga después justo en la pandemia revivimos ese juego no sea un juego yo creo que me ha acompañado toda la vida y el nivel competitivo está si ven ahí arriba ahí tenemos un sprite de Super Tennis de Mac incluso es precioso el juego está muy bien diseñado muy entretenido y escucha para muchos probablemente será Mario World Online pero ya habíamos dado ganador al Mario 1 y al Mario 3 que le tocara otro pero para mí y no por poco Super Tennis es el mejor juego de este año lo sigo jugando hasta el día de hoy he ganado apuestas con esto he ganado he perdido hemos hecho ranking un juego precioso y un abrazo enorme a todos los chiquillos de Super Tennis que muchos de estos no los conozco en la vida pero realmente los considero mis amigos así que pucha yo sé que el chicho ahí va a estar contento Haz Alfa bueno todos Ra Danilo Rodaun Servi Wilson David pucha el Sevita también lo metí ¿no? bueno un montón de amigos si se me olvida alguien no es que se me olvida son todos unos cracks Nachito Nachito qué tipo más traes cara pero bueno Super Tennis el mejor juego de 1991 y nos queda solo un año vamos a cerrar este vídeo año 1992 y se completa la primera década en la que yo he estado presente en el planeta tierra de cuatro décadas que ya llevo los nominados son Mega Man 5 de Nintendo juegazo juegazo segundo nominado Prince of Persia de Super Nintendo la versión de PC me gusta Caleta pero la de Super me gusta más así que por eso fue nominado sigo encontrando que tiene 20 etapas y todo no lo he jugado en el canal no sé si lo vuelvo a jugar hace tiempo para el canal tercer nominado Super Mario Kart de Super Nintendo pucha bueno el que viene es una saga que hasta el día de hoy se sigue jugando y creo que es una saga que sigue rindiendo sigue dando frutos así que pucha el primero fue el que generó el boom y no creo que haya juego malo de Mario Kart más que algún port no hay juego malo de Mario Kart hay mejores que otros pero no hay juego malo cuarto nominado Tortuga Ninja 4 de Super Nintendo y este año también salió las Tortugas Ninja 3 para Nintendo que buen año para las Tortugas las Tortugas 4 precioso un port casi mejor que el de arcade pero bueno juegazo quinto nominado Mortal Kombat de arcade el juego que dejó la embarrada con los arcades con esta pucha cinemática no no es cinemática sino que estos tipos fotogramas con personas y los fatalities y las combinaciones bueno es un juego que fluye mucho pero no es tan entretenido en verso pero si nadie puede desconocer el impacto que generó y el último nominado este año es Street Fighter 2 Champion Edition de arcade yo creo que es el mejor de las 3 o 4 o 5 versiones que hay de Street Fighter 2 principalmente porque fue la que más jugué y a partir de este se sacaron todos los hacks del Rainbow Edition donde con Balrock tirábamos Hadouken y todo pero bueno Street Fighter 2 es precioso hasta el día de hoy funciona muy bien además que jugarlo contra amigos es bastante entretenido a menos que seas Dan y juegues con Chun-Li porque pucha que da rabia que ese mono se la tenga papeadísima a la mona china y el ganador de 1992 es Mega Man 5 mi Mega Man favorito el primero que me terminé el creo que casi es el único que me terminó puro Mega Buster no sabía que habían unas armas que atacaban mejor a algunos enemigos que otros pero el Mega Buster está tan buceado está bien dicho está tan buceado que no necesitáis otra arma si la ocupáis bien listo me encanta ese juego yo sé que no es el Mega Man favorito de muchos está lejos de estar cuando ordenan los Mega Man del mejor al peor no está ni siquiera en los primeros lugares mucha gente el 2 es por antonomasia el más favorito de todos pero para mí es el 5 mi Mega Man favorito de Nintendo es el Mega Man 5 y de este año en particular estaba peleado este año pero no o sea probablemente si hago esta lista otro año quizás cambio pero sé que me quedé tranquilo con la decisión me encanta Mega Man 5 pucha lo tengo ahí se lo compré la Yu hace muchos años así que qué lindo tenerlo de nuevo bueno tengo la conexión completa de Mega Man por suerte hoy ya está carísimo así que qué bueno que pude armarla a tiempo y nada Mega Man 5 es un juegazo 1992 Mega Man 5 y con esto empezamos a cerrar y chicos esa es la dinámica del video primera década completa 10 años de Manco Dax en el planeta tierra desde el 83 hasta el 92 siguiente capítulo no sé en cuánto tiempo más desde el año 93 hasta el 2002 estas décadas van a ser las más difíciles porque yo juego mucho retro pero dije ya filo démosle todavía no tengo lista la lista para los siguientes años pero creo que del 93 al 2002 también puedo sacar algunas cositas probablemente después me tire solo a Sony o a los clásicos o saque alguna sorpresa por ahí pero no me va a costar quizás tanto elegir los 5 mejores y nada pues me voy a seguir pasando las mismas páginas de siempre espero les guste la dinámica están de acuerdo o no con mis elecciones hay algún juego en algún año que se me olvidó nominar a algún juego que era mejor que otro que me equivoqué en elegir el mejor del año probablemente para muchos no sean sus mejores del año pero pucha está en mi lista quería compartirla porque ya llevo 4 décadas en este planeta así que van a ser 4 videos hasta el año 2022 y nada 2023 voy a cumplir 40 años así que y bueno y vamos a estar terminando el año con esto así que para el 2022 bueno tiempo hay ahora que me queda por hacer empezar a diseñar la lista de la siguiente década próximo video desde el año 1993 hasta el año 2002 va a haber super va a haber pc va a haber play 1 quizás algo de 64 no sé si aparece génesis pero algo va a aparecer creo que alcanzamos a ver algo de play 2 o no 2002 parece que sí pero bueno ya espero lindo recorrer la historia de los videojuegos acompañándolos con estas mini listas espero les guste comentenlo chiquillos pucha que lindo hacer algo volver a compartir con ustedes el video es largo pucha escúchenlo debería haber dicho esto al comienzo pero bueno los que se quedaron hasta el final un abrazo enorme y nada gracias por acompañarme y ojalá les haya gustado este pequeño y empiezan a ver qué es lo que se viene para el próximo año para las próximas décadas nos vemos chiquillos se pasaron